Ahí está, con la canción oficial de la Copa América. Todavía no está definida, esta es de una edición anterior, pero está ahí esperando, se está haciendo desear. Sí, sí, sí. Va a estar a cargo de Shakira, ¿no? Nuevamente Shakira. Nuevamente Shakira. Nuevamente Shakira. Tengo ahí como medio, las veces que cantó Shakira... No estuvo muy... No, no, a nosotros. A nosotros nos decís que no nos fue bien. No. Que juega... ¡Ah! Mirá vos, eh. Vos te podés analizar los años en que Shakira cantó. Mirá vos, eh. Muy detallista de su parte. Pero va a decir no que no... Muy detallista. Tocamos madera acá, tocamos... Igual no va a cantar ella en la inauguración, va a estar Fade. No sé, ¿lo conoces, Lau? Fade, ¿puede ser? Sí, lo conoce. Ah, no, 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 no. Fade no lo conoce. No lo conoce ella, pero vos lo conoces, yo no lo conozco. Fade. Sí, es muy conocido, Fade. Tiene muchas canciones que están sonando en el top. Pero bueno, todavía no se sabe, no, hay incertidumbre en relación a... Fade es colombiano, mirá, me estoy enterando acá. Así que otro colombiano más. Bueno, está bien. O sea que los colombianos nos copan la... Siempre, viste, en las músicas. Anteriormente estuvo también la colombiana, como es, Carlos G, Maluma. Siempre un colombiano te meten en las canciones oficiales. Así es. Y bueno, se definió ese... Finalmente se terminó decidiendo Leonel Scaloni y la lista de 26 futbolistas que van a estar en esta Copa América. Nosotros hablábamos la semana pasada y decíamos que podría ser los tres juveniles y finalmente se mete uno de que también lo veíamos con muchas chances y que podría haber, sí, que nosotros lo veíamos que podía ser parte de esta Copa América porque al técnico le encantaba y era Carboni, ¿no? Que finalmente se termina metiendo en la Copa América. Así es. Y vemos en la lista, entonces, de los 26 jugadores futbolistas de la selección encontramos a Valentín Carboni. Ahí le pedimos a la productora si puede pasar la imagen para aquellos que están mirando a través de Twitch. Vemos entonces los convocados. Carboni que se suma en los delanteros. A Di María, a Messi, a Garnacho, a Nico González, a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez. Es la sorpresa, claramente, ¿no? Porque, digo, dejar afuera Correa, elegirlo a Carboni. Creo que en el partido con Guatemala fue fundamental porque al verlo en la lista oficial de la alineación oficial, ¿no? Como titular, ya te daba un mensaje de que iba a ser uno de los elegidos. Sí, 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 sí. O que en principio lo quería evaluar el técnico. Que lo quería ver, que lo quería evaluar. Y finalmente Carboni fue parte de ese once y también fue importante en el partido, ¿no? Porque le terminan haciendo el penal, terminan bajándolo, ¿no? Encarando a pierna cambiada jugando Carboni en la banda derecha, donde comúnmente juega Ángel Di María. Un gran partido que me parece que terminó inclinando la balanza a su favor. Así es. Los que no siguen, los que fueron recortados de la lista principal de 29 futbolistas que estaban en Estados Unidos, son Valentín Barco, que lo veníamos diciendo. Difícil para Barco meterse en los convocados teniendo al huevo Acuña en una recuperación casi total, digamos. Leonardo Valerdi, también otro que habíamos mencionado que era complejo que sea citado para los 26. Y Ángel Correa, esos son los tres que quedaron fuera de la lista. Así es. El Colobarco ya entrenando, pensando en los Juegos Olímpicos. Exacto. Porque va a ser parte de la lista de Javier Mascherano. Valerdi y Correa ya de vacaciones. Así, sí, tranquilos. Así que bueno, repasamos entonces el listado. Entonces los arqueros serán el Dibu Martínez, Franco Armani y Jerónimo Rulli. Así es. Los defensores serán Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, el Cuti Romero, Germán Pesela, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Vemos la lista y decimos los convocados de memoria, digamos. Sí, sí, sí. La base del campeón del mundo, con algunos detalles. La incorporación de Carboni me parece que también es un mensaje para todos los que están siendo parte de esta Copa América, que están siendo observados y que, como lo hizo Scaloni en sus inicios, se va a venir un recambio después de esta Copa América. Mediocampista, Guido Rodríguez, que se mete a pesar de que dijimos ahí, bueno, en una anterior situación no fue citado y demás, pero Guido Rodríguez ingresa también como mediocampista. Leandro Paredes, Alexis Macalister, Rodrigo de Pol, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández y Giovanni Lo Celso. Así es. Los delanteros Di María Carboni lo meten como delantero, ¿no? Lionel Messi, Garnaccio, que después del partido fue confirmado por el técnico Lionel Scaloni. Se mete Nico González, que la lista de la AFA lo pone como delantero, pero puede jugar como número 3. E incluso jugó ante Honduras como futbolista por la banda izquierda. Se mete el Toro, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Esa es Lautaro que va a ser titular para mí. Es el nuevo titular de la selección. Siempre le gustó, ¿no? A Scaloni y Lautaro. Sí, sí, sí. Por encima de Julián. Exacto. Sí, yo creo que Julián ingresó en su momento porque Lautaro no se encontraba con el gol, ¿no? Había ahí un momento en donde se le complicó el arco y se le hacía complejo y Julián entró para darle también otro estilo de juego, ¿no? Cuando entra Julián es distinto a cuando está Lautaro. Sí, sí, sí. Cambia mucho la selección. Cambia muchísimo la selección. Bueno, tienen diferentes características. Exacto. Son dos nueves muy diferentes. Julián quizás se mueve por todo el frente de ataque y Lautaro es un futbolista más estático, un nueve clásico, ¿no? Sí. Y bueno, Julián quizás va a ser útil para otro tipo de partidos, ¿no? Cuando la selección argentina tenga que tener una presión alta, tenga que salir a asfixiar, ¿no? A sus rivales. Me parece que va a ser importante. Igual Julián Álvarez en esta Copa América siempre está la duda entre Julián y Lautaro. Me parece que las otras dudas que se plantean en esta Copa América está en el medio campo, ¿no? Porque Leandro Paredes está en un gran nivel, está en un gran nivel Paredes y pelea el puesto ahí con McAllister. Así es. Así que bueno, esa será entonces la lista. Argentina juega contra Canadá el próximo jueves a las 21 horas ahora Argentina. Así que a prepararse el próximo jueves, jueves feriado además, para poder ver la selección argentina en el debut de esta Copa América en Atlanta, en el estadio Mercedes-Benz. Un estadio impecable, un estadio enorme que tiene Estados Unidos, claramente con la nueva tecnología, con ese estadio que el techo se abre, ¿no? Es un estadio de primer nivel y estará jugando la selección argentina con entradas, te diría que ya agotadas, ¿no? En Atlanta porque todo el mundo quiere ver al último campeón del mundo, al último campeón de la Copa América. Que atención, va a llevar el parche del último campeón de Copa América, no el del Mundial, ¿no? El parche va a cambiar por esta edición del torneo porque, bueno, Argentina tendrá que defender su título. Sí, sí, sí. Es una disposición reglamentaria de la Conmebol. Y con Messi óptimo físicamente. Así que el atractivo está dado para que la selección argentina juegue. Así que veremos cómo le va, ¿no? Porque siempre es complicado los debut para la selección argentina. Así que seguramente este caso no será la excepción contra Canadá. Un rival que tiene ahí algunos nombres destacados que juegan en Europa. Y la selección argentina ahí que seguramente estará a la altura de las circunstancias. Así es. Así que, bueno, toda la info entonces de la Copa América a partir de ahora, como siempre, aquí en Tribuna Barrelense. Se nos fue el primer cuarto de hora de Tribuna Barrelense en esta edición de día martes. Vamos a la primera tanda musical de la mano del 22 de Tempestel y volvemos.